Aquí, 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 aquí están los hackers. El programa número uno de Farándula empezó. Aquí, 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 aquí están los hackers. Siempre con la primicia van trayendo la información. Aquí, 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 aquí están los hackers de la Farándula. La primicia llegó. Aquí, la información. Aquí, la investigación. Aquí, el poder. Buenas tardes y bienvenidos al reinicio de los hackers de la Farándula. Una ola, por favor, para no perderte. Y toda esta energía es porque ayer vivimos tantas emociones en la primera edición de los hackers. Master Awards. Quiero decirles que fue un lleno total, un éxito total la entrega de estos premios y lo disfrutamos al máximo, Santiago. Una noche, sin duda, espectacular, donde todos vibrábamos, sobre todo los ganadores, que estaban en ese suspenso de saber si coronaban o no coronaban. Pero al final quedó demostrado que sí, que son los reyes digitales de este 2023. Qué honor realmente para nosotros, como primer y único programa de Farándula, haberles dado este reconocimiento. Un éxito total, sin duda, definitivamente. Un lleno total. Todo el mundo quiere estar ahí, todo el mundo quiere verlos. De hecho, sabemos que por nuestro Comité Mayer, Temin Aguaña, que fueran 30.000 conectados de inmediato. Viendo qué es lo que estaba pasando ahí. Y recordemos que fueron 7 millones de personas de ecuatorianos los que votaron por ahí, los que nos dan una idea de la magnitud del evento. Es increíble, fantástico. Créanme que yo me quedé con el ojo así, de ver todo lo que se vio y todo lo que se vivió. Mira, definitivamente lo único que podríamos decir es gracias. Gracias infinitas. Gracias al público. Gracias a los medios. Gracias a hackers por marcar un antes y un después dentro del mundo del espectáculo. Fusionar lo digital con la televisión es algo impresionante. Y Ecoavisa se vuelve pionero en eso. El mundo del espectáculo, de la farándula, en algún momento se vio muy golpeado por la pandemia y muchas cosas. El día de hoy retomamos con fuerza este nicho que definitivamente es tan importante para todos los artistas, Dorita. Tú lo has dicho, Lecito. Fueron 14 categorías y algunos reconocimientos. Definitivamente toda la farándula, todo el espectáculo, todo el talento reunido en un mismo lugar. Que fueron anoche los Hacker Master Awards. Quiero arrancar con una categoría muy especial y con un ganador que nos dejó a todos con la boca abierta, Lecito. Así es, definitivamente nos sorprendió ver a un Diego Armando Álvarez, Don Day, muy conmovido. Él fue uno de los grandes triunfadores la noche de ayer. Vamos a ver todo lo que tuvo que decirle a la farándula para luego comentar. Veamos la premiación de Don Day. Venga. ¡Gracias! en el reto del mundo, de esta fila de formas. La última mano nominados, ¿Quién era la fe? ¡Bien! 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 Bueno, quiero iniciar refiriéndome a la farándula. Creo que ese otro personaje que no ha tenido polémicas, ha tenido un problema con la gente de farándula. Disculpas. Disculpas. Disculpas a personas que hacen su trabajo. ¡Te disculpo! ¡Bien! 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 Pero quiero que se entienda algo también. Que ha logrado las demás momentos duros en mi vida. Dijimos que las decisiones de las personas sean como sean. Tienen chance de criticar lo final. Y mis disculpas van. Porque de verdad. Llegar a la casa con todos encima. Y decir, chuta. Ni conozco a esa persona. Y habló de mí. Es cargar un muerto. Es pesado. Y quiero soltar todo. Simplemente diciéndole gracias por haber creado este tipo de premios. que lo único que se hace a la artista es querer trabajar más duro. Yo tengo casi 13 años de trayectoria. Y puedo decir que mi trabajo no se respetaba. Y es por eso que me alejé de todo. Porque esto quería. Que se respete mi trabajo. Y que hoy en día me dejo un premio por haber logrado algo. Que lo trabajé en silencio. Y que hoy en día el éxito está siendo la bulla por mí. Muchas gracias. Un premio de estos hace que el artista siga esforzándose. Queriendo seguir adelante. Yo creo que esto te anima. Anima a que uno diga, chuta. Vamos a seguir por otro premio más. Vamos a seguir por tal sueño. Entonces, quiero agradecer a esa persona. No sé quién sea. No sé si es Betty, Café. Pero entre todo el equipo. Los hackers de Coavisa. A todo lo que hacen. Esto es una iniciativa súper buena. Qué bueno amigo mío. Con ese premio de pronto tienes como regalo para el público. Quizás alguna primicia que se venga en tus redes. Como el máster que eres en YouTube. O sea, en YouTube vamos a llegar a los 10 millones. Espero el botón de los 10 millones ya. Y en televisión, pues, yo creo que no se puede decir todavía. Sí, te vas a estar ocupado de agosto en adelante. Ah, tú sabes. Sí, sí. Se viene esa sorpresa. Y sí que sí. O sea, estoy súper, súper nervioso. Porque es una nueva faceta. Una nueva faceta. Súper, súper. Eres un hombre de retos. Y lo que haces, a lo que te metes, ahí eres ganador. Ojalá, ojalá. Aguantarlo todo. Una vez más, que merecido premio para Don Day. YouTube Master. Porque sí, él es el dueño, el creador de una plataforma que no solo tiene muchísimas vistas o visitas, sino también una de las que más monetiza. Mira, dice el que la pega primero, la pega dos veces. Y Don Day, también me atrevo a clasificarlo dentro de los pioneros de este mundo en el YouTube. ¿Por qué? Porque él primero apostó por un nicho que era totalmente diferente. Desconocido. Que para nosotros, los farandoleros, quizás hubiese sido complicado. Él se fue por el lado de los niños. Y la pegó, le digo, ¿por qué? Porque es un contenido que se consume a nivel mundial. Las visualizaciones, los millones de vistas que tiene Don Day, no solamente son de Ecuador, son a nivel mundial. Es un contenido que, por eso, creo que fue un punto de favor para la internacionalización. Bien por él y también me gustó mucho y destaco el Don Day que vimos anoche cuando recibe el premio y cómo responde. Vemos un Don Day totalmente humanizado. Y ese nos gusta, al menos alejado de la polémica, alejado de cualquier cosa. Santiago. Me gustó la manera de responder y hasta pedir disculpas. ¿Marían? Dijo que aguantarlo todo y eso me encanta. No solamente él, un Víctor Arauz, todos están como mucho más tranquilos, como más dóciles, por decirlo de alguna forma. Lo felicito, Don Day, un beso inmenso. Y claro, el perdón, bueno, disculpas hubiera sido suficiente, pero obviamente la farándula entiende de que para ustedes a veces es complicado y que no los conocemos y los atacamos. Justamente estaba diciendo y quiero retomar un poco las palabras de Santiago. Vimos a un Diego Armando humanizado y me dio gusto a las palabras cuando dijo si yo me he portado mal con alguien de la farándula que solo ustedes estaban haciendo su trabajo, les pido perdón. Y justamente al lado mío, Stewart, tú, en verdad, laicito, tú viste, yo me acuerdo, un enfrentamiento muy duro y me acuerdo porque éramos amigos en ese entonces, un enfrentamiento muy duro, muy desagradable como el que yo tuve contigo. Y ayer creo que pudiste limar un poco las perezas y esas disculpas te llegaron a ti. Mira, definitivamente yo no me guardo absolutamente nada en el corazón. Siento que existen episodios que sí nos pueden incomodar, temas que pueden incomodarte. Como figura pública siempre lo hemos respetado y hemos destacado el talento de Diego Armando Álvarez. Sí que lo tiene. Exactamente. Él sabe perfectamente que es nuestro trabajo. El mundo del espectáculo es esto, país. Es, de cierta manera, en algún momento sí criticar a los famosos, pero también premiarlos. Se mueve la industria, se mueve todo lo que genera el show business y Donday está consciente y agradecido de eso. Felicidades por tu premio, querido Diego, y espero volverte, poder volverte a entrevistar en algún momento. Claro. Definitivamente un aplauso para Donday porque realmente se lo merece Donday. He visto un Donday maduro, un Donday ya más hombre, más fuerte que enfrenta la realidad. Definitivamente te felicito. Y bien por ti, por ese premio que te lo mereces de verdad. Nuevamente felicitamos a Donday. Y sí, yo también me quedo con este nuevo Donday que nos cautiva a todos. Y ahora, por supuesto que hubo alfombra negra en este evento. Y una de las protagonistas de la misma fue nuestra hermosa Carolina Jaume. La estamos viendo precisamente en pantalla. Carolina, solamente quiero saber. Camisa de fuerza. ¿Cuándo lo pensaste? ¿Cómo decidiste voy a ir con este outfit? Hay que burlarse de unos niños. ¿Sabes qué? Yo, aparte de que se podía dar la oportunidad y el evento se prestaba a que vayas diferente. Ok, correcto. A ponerme los brillos, las pepas, qué sé yo. ¿Tenías brillos en las medias? Sí, en las medias. Pero te voy a decir algo. Yo creo que fue un tributo a todos los haters. Porque a diario tengo que escuchar, o bueno, escuchar también en la prensa digital. O quizás mucha gente escribe debajo de mis fotos en diferentes medios. Está loca, llevenla al psiquiatra. Burlarme un poco de esa situación es una burla hacia personas que tienen enfermedades de tipo mental. Porque la salud mental es un tema que existe. Es delicado. Y es delicado. Y yo con orgullo puedo decir que me levanté de una depresión muy fuerte. Que me pueden decir loca, pero trabajo, soy responsable, soy puntual. Y polémica como fui premiada. Así que es un tributo. Hablando precisamente de tu premio, mi Carolina Jaume. Reinaldo, tenemos una nota de ello. Carolina recibió el premio a la más polémica. Y se lo merece. Definitivamente nos cautivó todos con ese look. Y mira lo que pasó. Nadie lo dudaba. Bella se te veía. Ahora, ahora, ahora. Peter y Reinaldo completan la fórmula. Junto a parte, fue la entrega del premio Carolina Jaume como la más polémica. Y para demostrarlo, acudió con camisa de fuerza y todo. Es la categoría al personaje más polémico. Y la ganadora es... ¡Aplausos! 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 ¡Bravísimo! ¡Carolina! 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 Esa es una imitación de Pamela Anderson a Tommy Lee. Media libra de maquillaje en tu lengua. Oye... Y no se limpió Lacito. No, estaba bien. No se limpió porque ya nos metieron juntos con la camisa de fuerza. La verdad que quería agradecer. El show se dio, se prestó. Lo tomo con muchísimo cariño. El premio se juzgaba mucho. Vi ciertas personas que se burlaban. Decían, ¿cómo tú puedes aceptar un premio de la más polémica para mí? Es algo digital. Polémica digital, sí. Porque en todas las páginas de Farándola, los programas digitales siempre me nombran. Así es. Y yo no lo siento como algo mal, sino que están haciendo también su trabajo y que yo les vendo porque les doy reproducciones, likes y videos. De verdad. Pero quiero decirles algo. Este, justamente la inteligencia artificial define a una persona polémica como alguien que genera debates y discusiones acerca de ella. Lo cual fomenta la diversidad de opiniones y la posibilidad de analizar diferentes perspectivas y promover un pensamiento crítico y constructivo a la sociedad. No puede ser muy constructivo a veces, pero este tipo de premios, sea más polémica o algo, quiere decir que estoy en la cabeza de la gente. Y lo digo, lo pongo con muchísimo, muchísimo orgullo estos premios al lado de... Me dijeron que te reconozcan como la más polémica. Qué horrible, qué vergüenza. Pues lo pongo al lado de mis premios ITV como mejor actriz, como mejor presentadora, los premios de creación. Me ha premiado el Gobierno Nacional, la Asamblea como mejor actriz, he hecho películas y tengo todos esos reconocimientos y con orgullo pondré el de hackers. Así que muchísimas gracias a quien ha votado. Y Carolina. Maravísimo Carolina, maravilloso. Y te dice ser espontánea, ser extrovertida y ser alegre, es ser loca, pues que todo el mundo esté loco. Ahora Caro, la verdad es que me dio tanto gusto verte entrar acompañada de tu mamá que para los que no saben que son muy pocos, tu mamá es una gran productora de televisión. Por supuesto. Tú mencionabas algo que tu mamá últimamente te lo repetía. ¿Cuál fue esa frase? Y justamente está haciéndome eco de que mucha gente me nombra en sus programas y buscan polémicas y buscan que yo los enfrente y que les conteste. Me he visto estas dos últimas semanas, muchas personas me han buscado la lengua o me han buscado en polémicas y me ponen así como que ¡Ay, qué malcriada! ¡Ay, esto de aquí! ¡Esto ni sé qué! Y me dijo Carolina, aprende que de una ola no hagas un maremoto. Y es la verdad. Si yo contesto a las provocaciones a las que me exponen a diario en redes, en críticas, en los que se creen opinólogos de farándula, tomándose mi nombre porque les vendo. Sí, yo sé que les vendo, pero hay que darle suave porque también soy un ser humano. Pero aprendí justamente de mi mamá que de una ola, de un pequeño comentario de alguien que no tiene... ¿Qué puede ser insignificante? Aunque toda opinión es válida, ¿o? No que desmereza a nadie. Y le dediqué a mi mamá ese premio porque, sin embargo, a pesar de ser polémica, viral, de tener un carácter bastante especial, soy una persona que también se arrepiente y que pide perdón y disculpas como le hice con Lazo y con todos los que me he portado mal. Así que, pues bueno, de una ola no haré un maremoto. Y sigan hablando de mí, sigan hablando de mí que yo me sigo ganando premios. Este como es más polémica y espero este año ganarme otra incontable ITV. Espero que tú algún día te ganes un ITV como yo. De verdad te lo deseo de corazón. Porque a veces la mejor de las respuestas es simplemente mía. ¿Eso es lo que hago? Que de una ola... Ok, chicos. Que de una hora no hago un maremoto tsunami. Lo agradezco. Ok, chicos. Merecido ese premio, Carolina. Y me gusta aún más que hayas dado este concepto de polémica para poner en contexto a todos. Ahora sí. Di lo que quieras, habla de mí. Que todo sepa yo que dentro de mí. Fue en la eterna una leyenda. Esa es la que lo que como tú lo veas le temas. Ahora sí, señoras y señores. Les mencionaba que no sólo hubo premios en las diferentes categorías, sino también merecidos reconocimientos. Vamos a verlo. Adelante, por favor. Punto aparte fue la entrega de reconocimientos a personajes íconos. Uno de ellos, Vito Muñoz, como el gran visionario digital. El siguiente reconocimiento es para un hombre que se atrevió a cambiar la forma de entretener e informar a nuestro país. Reconocemos como el misionario digital al lúgico y al valiente... Vito Muñoz. ¡Fuerte los aplausos! 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 ¿Saben que mi primer mondial de fútbol lo hice para el Coavista? Y no era empleado. Estoy ya tres de los setenta años, imagínense. Tengo más edad que los canales más antiguos. Pero, les digo algo a todos ustedes que son de la nueva generación. Amén. Sin medida lo que hacen. Y sobre todo, ser disciplinados. La disciplina es hacer lo que no queremos hacer, pero que estamos obligados a hacer. Y para eso, les repito con la despedida. Ser disciplinados. Nada más. Muchas gracias. ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Quiero expresar mis sentimientos de reconocimiento para Betty Mata. La considero la Spielberg de la televisión ecuatoriana por la capacidad de crear e innovar. Desde el año en que nació ella, año 93. Y Betty ha mantenido su regularidad con mucho esfuerzo, con mucho talento, creatividad. Y eso yo quiero esta noche hacerle conocer al público ecuatoriano. Que hay una productora brillante. No se cansa de innovar y de crear. ¿Qué le puedo decir hoy a los jóvenes, a los que quieren incursionar en los medios digitales? Primero, que tengan disciplina, pasión, que piensen que esto es para siempre. Pero, ¿para siempre? Quiere decir que cada día se levanten con la ilusión de hacer algo nuevo, algo distinto. Que sean creativos, que sean innovadores. Yo nunca supe que cuando Alfonso Espinosa se retiraba de la televisión, yo ya con 44 años ininterrumpidos, pasaba a ser el de mayor trayectoria sin detenerme. Y Silvia Mata por su trayectoria en prensa escrita. La persona que lleva el siguiente reconocimiento de la trayectoria, sin duda es un referente para generaciones de periodistas actuales y futuros. A la grande, a la única, a mi amiga y a mi querida, Silvia Mata, latinoamericana. Un aplauso para mi querida Silvia. Una de las primeras definitivamente de esta forma de hacer parándome de manejar el espectáculo. ¡Cuántos aplausos para Silvia Mata! Aplausos Dicen que yo empecé todo esto. La verdad es que me siento culpable. Aplausos 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 Y a las generaciones que estamos en este momento empezando, sin duda se vuelven ejemplos y que eso, definitivamente, solamente triunfas si tienes esa pasión. Son ejemplos a seguir. Me quedo con farándula con respeto y diversión, que es importante. Lo que dijo Vito Muñoz, sean perseverantes, porque ser perseverante y tener éxito es hacer todos los días lo que no quieres hacer, pero te toca hacerlo. Y por supuesto, que te guste y que te diviertas, porque cuando tu trabajo no te divierte, estás acabado. Los amo a los tres. Criticona, un beso. Mira, lujo total, definitivamente, esa es la palabra que yo le daría. Podrán decir muchas cosas y muchas personas, pero cuando una primera figura, cuando estos personajes están destacados, rescatan el trabajo que se viene realizando durante años, sobre todo de una gran productora como Betty Mata, nos quedamos con eso. A mí me dio mucho gusto ver a Silvia Mata ser premiada. Ella fue la pionera en la farándula. La criticona. A mí me dio gusto. Mi mamá se emocionó porque mi mamá era de esa época. Y también quiero agradecerle a María Laviteri por las palabras hacia mi madre, la cual también la agradeció, porque mi mamá fue una de las que la ayudó a entrar al mundo de la farándula y del espectáculo. Mi mamita siempre es muy sabia que tuvo visión, así que muchísimas gracias por esas palabras. Y a Silvia Mata, sobre todo. Felicidades. Siempre. Para mí eres la mejor periodista que tiene este país. La verdad es que anoche, cuántas emociones vivimos. Pero si yo podría destacar o si yo pudiera destacar a uno de ellos, la verdad es que el fandom más viral. Vimos sonrisas, llantos y brillos en sus ojos. Puedo decir que toda esa gente que apoya a su artista favorito, toda esa gente que día a día vibra con cada uno de sus logros. Cuando fue premiado el fandom, Santiago, las chicas del grupo de Los Marcianos se levantaron y ni una pudo aguantar las lágrimas. ¿Saben por qué? Quiero compartir con ustedes. Una de ellas manifestaba que sufrió de bullying, al igual que María en algún momento lo confesó también. Y que gracias precisamente al artista que en este momento apoyan y que la ven brillar, han podido tomar aliento para continuar. Un ejemplo de superación. Ella puede, yo puedo. Así es, si ella puede, yo también puedo. Veamos esta emotiva premiación y las palabras de un grupo de chicas maravillosas que vibran con Mar. Adelante. Hacker Master Awards no solo premió a los personajes más virales, sino también a los fanáticos que más se hicieron sentir en las redes sociales. Y el fandom ganador fue Los Marcianos, seguidores de Mar Rendón. Vamos con la categoría de el fandom más viral. Y el fandom más viral es... ¡Los Marcianos! ¡Los Marcianos! Porque todo lo que hacemos es por amor a nuestra artista Mar Rendón. Siempre trabajamos por ella y la verdad es que este logro de ella es solo de ella. Acá vemos la linda en sus ojos. Acá emocionada, está creyendo. Ella es contenta, hambre, va a ser amor. Estamos muy agradecidas por habernos dado esta oportunidad de estar participando aquí. Yo mira, ¿qué significa para ti Mar Rendón? Que significa mucho porque me ha ayudado a superar muchas cosas, porque yo desde que en eso me dé bonita bien. Entonces, es muy importante. Es definitivamente hermoso ver todo el cariño y cómo logra un artista conectar con esa gente paradigosa que al final es quien te pone en el lugar. ¿Verdad? Yo veo esas sonrisas y esas lágrimas de alegría. Mar, estoy segura que está igual que emocionada como ustedes. Gracias de verdad por esta oportunidad, por nominarnos. Realmente somos una persona que apoyamos nuestra artista, la que es muchísimo. Cada una de nosotros tenemos una historia en la cual Mar nos ha ayudado bastante. A pesar de que sea una cantante, Mar es una persona que a cada una nos ha ayudado. Yo creo que tengo su firma. ¡Ah, es hermoso! ¿Quiénes por favor lo que puede lograr alguien con el tren del corazón? ¡Puta! ¡Puta tú! Dice la baby que también aquí está toda. ¡Qué maravilla, señoras y señores! Fuertes los abrazos para el fantasma más final. ¡Las maravillosas! ¡Qué noche tan maravillosa! Y sí, esto es una de las categorías que más me emocionaba porque era precisamente para ese público que siempre está ahí, al pie del cañón, inspirándose con su artista favorito. No lo digo yo, ustedes escucharon a estas niñas hermosas incluso llorar porque sentirse identificadas con Mar y porque la ven como un ejemplo a seguir, Santiago. ¡Qué lindo el hecho de poder sentir al público! Esta escena fue la que más me llenó de emoción porque muchas veces pensamos, sí, ahí está el club de fans, son unas cuentas, nada más. No, señores, son unas personas reales. ¡Que viven a través! ¡Que viven a través de nosotros los artistas! Una de las preguntas también que se me vino a la cabeza fue, ¿qué sería de nosotros los artistas si no exigiesen ustedes el público? Realmente ustedes se lo merecen esto y mucho más. Por eso yo no entiendo a veces artistas que son displicentes con sus fans porque sin fans no hay artista, el fan te sube y el fan te baja. Pero aquí no solamente hubo estas lágrimas, la noche nos hizo llorar a todos y quebrar en sinnúmero de ocasiones porque estuvo llena de emoción. Porque cuando hace algo de la bondad y del corazón como premiar el talento de los demás sin pensar en casa, sino pensando en el resto, eso le llega a la gente a la alma. Un verdadero carrusel, un verdadero carrusel de emociones y como dicen por ahí que el amor más sincero nace de la profunda admiración y eso es lo que senten ellos y ven en Mar ese ejemplo de superación. Si ella pudo, yo también puedo. Oye, ¿sabes qué? También quiero agradecerles porque justamente las marcianas y las Daya Babys son súper cariñosas conmigo siempre. Siempre me escriben, gritaban, me hacían barra el día de ayer y ¿sabes qué? Me siento como que yo las quiero mucho a las dos, a Mar y a Daya y siempre las he apoyado. Pues también sentí ese cariño y las palabras de la chica que te ha ayudado a superar muchas cosas. Ustedes, aunque no crean, con cada mensaje positivo que ponen debajo de nuestras fotos, nos ayudan a superar malos días. Nos dan ánimo, nos dan ganas de arreglarnos aunque tengamos un día triste. Cada persona que nos sigue suma a nuestras vidas, incluso hasta los haters. Oye, no solamente ayudan ellas, las marcianas a amar, no. Ellas se ayudan entre todas. A todos los artistas, a todos nos apoyan. Yo he visto mil veces comentarios de las chicas de los dos clubes de fans que me apoyan cuando algún hater por ahí se le ocurre decir cualquier tontería. Y ellas están entre Mar, entre Dayanara, entre Marían, entre Carolina, apoyando a todo el mundo porque son de la bondad. Es un club de la bondad, del corazón. Y no se odian entre ellos. La misma Mar Rendón se encargó de agradecer a las personas, bueno, a través de una llamada son a estas chicas, a las cuales, pues, esto estuvo más que emotivo. Son peleonas. Definitivamente quieren mucho a Mar y se lo merecen porque gracias a ellas Mar está donde está ahora también. Ahí es cuando yo digo que recibir un premio mucho más que sea algo público, sino en los sentimientos, como ellas expresan el día a día de estar apoyando a Mar Rendón, que realmente son parte de la familia, porque ese es el cariño verdadero que tiene un artista. Así que felicidades para los marcianos. Felicidades para este fandom maravilloso. Y sí, anoche se vivió la primera edición de los Hackers. ¡Master Award! 14 categorías, cada una de ellas con cuatro nominaciones. Nominaciones que ustedes, sí, nuestro público maravilloso decidió, así como también decidieron a los ganadores de cada una de ellas, Santiago. 14 categorías y tres reconocimientos a personalidades importantes en nuestro medio. Y uno de los premios más importantes fue precisamente el programa digital favorito. Ustedes decidieron los nominados y el ganador también. ¿Quieren saber o recordar de quién se trata? Adelante, por favor. ¡Venga! Ahora, ahora, ahora. Juegos Fritos, el mejor programa digital, recibió su galardón entre aplausos y gritos de sus fanáticos y se comprometieron a ir por más. ¡Muchísimas gracias por este premio! Gracias a Equavisa, a los Hackers y a todos los coreanos que tengo aquí. La verdad que ha sido bastante difícil. Ustedes me conocen como cantante y ahora meterme en todo lo digital, como lo dijo Vito y Jonathan también, que he tenido bastante experiencia en esto. Ha sido bastante difícil acostumbrarme a esta nueva modalidad de la tecnología. Pero ha sido muchísimo trabajo. Agradecer a la gente de Armonia TV, a toda la gente de producción, a mi familia también que siempre nos está apoyando, a toda la gente que ha estado con nosotros en Huevos, a Javier Pimentel, que nos puede acompañarnos hoy, a Díaz Totorno también, que fue parte de Juan Carlos Román, y a nuestro querido Efra también, que si no hubiera sido posible, Huevos Fritos. Nos levantamos y nos acostamos a dormir, que es en Moavisa, hace este premio doblemente especial. Muchísimas gracias. Creo que para todos es un sueño estar aquí en este teatro, donde se cumple el nuevo credo de la casa televisiva más importante del Ecuador. Estamos en todas las pantallas. Y este evento, invitando a los creadores digitales, habla de democratización de exposición, que todos somos un país y que todos tenemos la oportunidad. Y le dedico este premio a mi familia, a todo el equipo de Huevos Fritos, y sobre todo, obviamente, a mi hermano, gemelo, número tres, Danilo. No solo nos llevaste a la OTI, ahora nos trajiste aquí. Y hasta ahí, por supuesto, que desde arriba, nunca más era superior, nos sigue dando y enseñando a todos. Muchas gracias, de verdad. Fuertes un aplauso para el programa digital favorito, Huevos Fritos. Se lo merece y que suene bien fuerte. Programa digital favorito, Huevos Fritos. La verdad es que, ¿por qué digo que fue un momento muy emotivo? Primero, por la alegría que traspasaba, la pantalla traspasa, la pantalla en ese momento, de Danilo Rosero, de Daniel Ceda, quienes les mandamos un fuerte abrazo. Y luego, porque ellos hacían mención de que le dedicaban también esos premios a Efraín Ruález. Y yo les quiero contar un poquito por qué. Porque este programa, Huevos Fritos, arranca o da su inicio en la radio, junto también a Efraín Ruález. Y es ahí donde él sugiere llevarlo a las plataformas digitales. Y hoy por hoy, Huevos Fritos es uno de los mejores contenidos que tiene para entretener a toda su audiencia. Así que, merecido ese reconocimiento. Y también que ellos tengan presente, en todo momento, a Efraín. Tal cual. Ellos, el hecho de saber que fue Efraín el que dio la idea de, vámonos a lo digital, que lo digital va encaminado y va a pegar... Visionario, Efraín. Claro, también otro de los visionarios digitales, pioneros. Entonces, ellos dijeron, ok, lo hacemos. Y lo han hecho. Y a pesar ahora que, lamentablemente, ya no está Efraín, sin embargo, quedaron encaminados. Y siguen manteniéndose, que es muy importante en este momento. Porque siempre aparece por ahí cualquiera hace un programa de dos, tres semanas y a su casa. Pero ellos han pasado años y aún siguen. Están durando, ¿sabes qué? Yo, obviamente, apoyando a mi compañero, pero tengo una afinidad especial con Daniel Cea. Es lo máximo, Daniel. Son chicos. My Queen Mary Ann, me dice él, porque desde el colegio le dijeron que hablara sobre un personaje histórico importante. E hizo todas, dos páginas de María Zabaté, el profesor casi lo mata. Y le alcanzó. Y casi lo mata el profesor. ¿Sabes qué? Son chicos con huevos fritos, obviamente. Y están buscando una hueva. Así que les digo que esta hueva está aquí. Y que está dispuesta a trabajar con ustedes. Hueva frita, hervida, como quiera. Pero bueno, me encantaría trabajar con ellos porque trabajan, el programa principal es el de ellos y no necesitan más, a pesar de ser todo un canal digital. No están pensando en abrir más espacios, sino que realmente se conforman o yo creo que completan una plataforma. Están satisfechos con un programa. Ese es el programa estrella de ellos. Y completar con un programa es difícil. La cita de forma. Posicionarse dentro del mundo digital. Sí, esa es la palabra. Posicionarse. Ellos se han posicionado definitivamente. Es un lujo de panel. Vemos a Danilo que dejó la música para incursionar como presentador. Daniel que es un chico que siempre está en todos los eventos. Lo amo. Tan innovado, tan educado, siempre con ese concepto preciso, tan elegante. Ese léxico. Obviamente, Javier también que forma parte del equipo, un tremendo actor, productor. Yo pienso que muy merecido ese premio. A mí me faltó Javier, no sé qué habrá pasado. Javier, tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Dónde estás Javier? A mí me da mucha emoción. Primero que creo que esa era la categoría mucho más difícil porque calientitos, tanto calientitos. Claro. También el programa de todos los programas que estaban nominados. Agarrote y viva la mañana. Agarrote y viva la mañana. Sí, por la pelea calientitos. Pero siento que todos eran un poquito polémicos. Pero los huevos fritos entretienen muchísimo. Sí. Y si Javier no puede estar, él tiene, pues, él, gracias a Dios, es un hombre muy trabajador. Él tiene otros, pero ese premio lo sentí muy mío también. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ese programa lleva el pan de mi hija a la casa. Es verdad. Es verdad. Bueno, pero en todo caso, yo creo que ganó el que tiene que ganar. Era un programa bueno. Tiene excelentes comentaristas. Es entretenido. Y le gustó a la gente. Y fue la que más votó y lo hizo ganador. En todo caso, felicitaciones. A mí me encanta. Siempre hay que apostar por lo digital, señores. Realmente todos los nominados son unos ganadores. Pero sin duda alguna, huevos fritos, pues, también le ponen mucho humor, mucho su carisma, su esencia. Son ellos mismos quienes también disfrutan. Y cuentan con también un gran equipo de mucha gente, jóvenes, que también apuesta a lo digital. Así que felicidades y éxito para huevos fritos. Un aplauso para ellos. Bravo, chicos, que lo merecen. Yo tengo 48 horas con la misma ropa, sí saben ya. No, no, ya te cambiaste, no, mienta. Ok, chicos, tenemos que irnos a un corte. Pero tras la pausa comercial faltan muchísimas categorías para compartir con todos ustedes. Palabras emotivas de diferentes ganadores. Aquí en la primera edición de los Hacker Master Award. Vemos en pantalla, oh, maravilla, este beso entre Madonna y Maluma, que era la temática que este par de divos quisieron poner en la alfombra negra. Mariana Sabaté decía de novia, pero al estilo Madonna, que también, obviamente, que también estaba junto a Santiago Castro, ¿no? Que hacía de Maluma. Lo vemos ahora en ese momento porque me ya dijo, a ver, si yo tuve un vestido de novia, me lo pongo las veces que yo quiera. Así es, hay que darle uso al vestido. Y discúlpame, Madonna y Maluma, para los que no entendieron, mis amigos tiburones que los amo, los quiero y los adoro. Ellos fueron a unos premios en Medellín vestida como Madonna, novia pirata y Maluma pirata. No, ellos fueron unos Met Gala basados en el video de Medellín. Pero fue, no, niña, fue el video. Ya, pero te voy a decir algo, la gente no entiende que fue con temática Met Gala, la alfombra negra, y que podía ser irreverente y buscar un look alternativo. Por eso es que todos fuimos distintos. Nuestra representación, Madonna y Maluma. Desfile, mi amor, por favor. Santiago, ahí estamos viendo el look de Santiago, precisamente. Sácalo el hielo como si fuera virgen. No fue ese, no, que fue uno diferente, fue un look rojo. Ponga el video, ahí está. Mira, pero te lo paso. Háblame de tu look, Santiago. A ver, mi look fue con tela importada. Eras igual a Maluma. No es canje, por si acaso, para los que andaban por ahí diciendo. Así es. Y por ahí salió uno diciendo que lo veía chueco, que lo veía, ¿cómo era una palabra media rara? Pero no le hablan los detractores. Al que vi fue chueco el que criticó. No hable de los detractores, hábleme de su look, escúchame. No le pares gol, escúchame. Hoy día es el día de las dos. Estamos de la bondad, Santiago. Esa fue una parte romántica, con piel de gallina que me reencontré. Ok, Mariana Saberje. Yo me pongo primero. ¿Lista para lanzar el ramo? A ver, yo puedo hacer ese ramo con piel de gallina. A ver, yo puedo hacer una fémina. No, ya sería parte. Mariana, el ramo esperó tanto, tanto la boda que ya se marchitó definitivamente. Pero no importa. Es para no casarme nunca. Pónganse todos, a ver a quién me caen. No, yo sí me quiero casar con una fémina. A mí no me van a obligar a que hay el ramo. ¡Costado! A ver, vamos a organizarnos. Caro, ponte ahí atrás, yo quiero coger el ramo. Ok, y Mariana lo lanza de aquí. Perfecto. Ya, ya, ven acá. Es para no casarse nunca. Es para no casarse el ramo. Líder, ¿te quieres casar? ¿Lazos te quieres casar? Sí, me quiero casar. Reyes, te ha casado. ¿Acaso soy la novia asalada? Discúlpame. Acá, bótalo. Mariana, ¿te quieres? Ya, 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 ya. ¿Has que casar? Vaya, vaya, vaya. A ver, yo me voy a ver. Vamos, yo me voy a ver. ¿Y qué vamos a volver a comer en la boda? Mariana es pollo, arrobo pollo. Lánzalo. A la de uno. A la de dos. Y a la de tres. Pero se lanzó de cabeza. Oye. Se jodió la araña. Santiago, de comida vas a dar menestras. Santiago, no te vamos a casar. Se lanzó de cabeza como arquero. Tuleta y menestras. Bueno, ayer te cuento que todas las asistentes que no se quieren casar quería que lances el ramo. Sí. Te la debes, entonces. Te la debo, chica. Dentro de todo, entonces fue mi instinto, que realmente no me quiero casar. No, pero si te la... Ay, que era primero. Espera, espérate, ¿qué dice la cito? La cito dice que sí se quiere casar. Yo me quiero casar con una femenina. ¡Cásate! Ok, chicos. Vamos a continuar con los Hacker Master Awards. Sí, en su primera edición, porque los diferentes fandoms hicieron presentes, por supuesto, para apoyar a su artista favorita. Y una de las grandes ganadoras y merecedoras de ese premio fue Mar Rendón. Vamos a ver su premio, su premiación y su categoría. Adelante. Mar Rendón recibió su premio como revelación musical del año vía Zoom, pues se encontraba en México. Pero sus fanáticos la aplaudieron en Ecuador. No miradas, categoría revelación musical al ganador o ganadora. Y es... Mar Rendón. ¡Gracias! Recibiendo este premio en tu nombre, ¿qué decirle a este hombre que tiene una sonrisa? Gracias, gracias por influenciarme con el rock, gracias por siempre apoyarme y tenerme mucho esta vez para mí, cuidarme, también a mi magia que la tengo ganado, pues espero que lo escuchen los dos, les mando un beso, gracias, gracias por ser los mejores papás de Planeta Tierra. ¡Gracias! Señores y señores, revelación musical, Mar Rendón, que efectivamente se encuentra ya en México, por eso no pudo recibir el premio, pero ella como siempre, con su buena voluntad y con su corazón maravilloso, quería estar presente de alguna manera, el papito, ahí ustedes vieron un padre chocho representando a su hija y pues ella en su conexión también. Definitivamente es el año de Mar Rendón, empezó con Bien Derecho, la vemos en México, la vemos en los premios hit, la vemos triunfando en la música y con un fandom que también ganó, definitivamente un aplauso para ti Mar y sigue adelante. Mira, si hubiera ayer, hubiese habido un premio a la persona del año, al personaje del año, yo creo que se lo hubiera llevado Mar Rendón porque está alcanzando todo, todo lo que ella se propone, Mar, eres lo máximo y yo me declaro una marciana más. Aquí un marciano más. Y una marciana más. Marían, dite. Canta sobre todo porque aparte que va creciendo como la espuma, tiene ese apoyo, su fanático, su familia y todos estos logros es lo que ella siempre ha soñado, así que felicidades por ese gran premio de parte de Hacker Master Award. Las dos chicas éxito para mí en este momento, boom, en la música son sencillas, son humildes, son entregadas a su público y a sus fans. ¿Quiénes son? Los demás piénselo, Dayanara y Mar. Precisamente, Dayanara, vamos a hablar en este momento porque no solo ella estaba nominada en diferentes categorías, sino que también nos deleitó con su talento, con su voz, con su show. Y es que decir Dayanara es decir talento y del bueno, así que vamos a ver su premiación. ¡Felicidades Dayanara! ¡Ah! Ganador artista multiplataforma, sin duda, bueno, sí, todas las plataformas Dayanara se adueña por el cariño, por el apoyo y con tanto amor y cariño en cada uno de tus éxitos musicales. ¡Felicidades! Mi Dieter, de verdad estoy, no sé cómo explicarte la felicidad, la gratitud que siento de saber que van cinco años caminando pasito a pasito, que están pasando cosas hermosas. Está siendo un año muy especial para mí. A veces, yo siempre me encanta decirlo porque hay muchos artistas en casa que dicen cómo va a ser el proceso de paciencia, de mucha paciencia, de mucho trabajo, de muchos sacrificios, de noches sin dormir, de lágrimas, de incertidumbre. Porque no sabes, cuando entras a un estudio, no sabes si a la gente le va a gustar esa canción, pero yo creo que este premio me dice que sí, que les ha gustado lo que hemos venido haciendo. Me invita a seguir trabajando cada vez más fuerte. Mi Ecuador en la casa, que lo llevo a todo lado, está haciendo un año hermoso. Y hoy le quiero agradecer a los hackers por hacer estos premios tan bonitos para nosotros como artistas, que de verdad alimentan, llenan el tanque de gasolina para seguir trabajando cada vez más fuerte. Digo alguna a reconocer el talento, el trabajo y el esfuerzo de muchos años, pero también estuvo su fandom, su público presente, Dada Babies, apoyándolo. Mis Dada Babies, ellos son lo mejor que puedo tener en la vida. Tienen siempre ese corazón lleno de amor, de ánimo para mí. A veces uno no sabe de dónde sacar fuerzas porque no todos los días son lindos, pero están ellos para hacerme sentir que todo es posible. Están motivándome, me llenan de inspiración todos los días. Y esas ganas de querer seguir haciendo buena música para ellos, por ellos, porque están siempre al pie del cañón. Son una familia. Me encanta poder conectar con muchos Dada Babies hoy por hoy, ya no solo acá en mi país, sino en Chile, en Bolivia, en otros países. Que se conectan con esta ecuatoriana loca, que se conectan con mi música. Y que para mí es lo más importante, poder conectar con ustedes, que mi música llegue a sus corazones. Y es esa misión y esa responsabilidad de seguir haciendo cada vez más música que los inspira a todos. ¿Cuál es ese secreto de haberte adueñado de las multiplataformas, siendo un éxito, millones, millones de reproducciones en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas, realmente dejando huella y la gente sintiéndose identificada con tus temas? Mira, yo creo que siempre todo lo resumo en Dios. Yo creo que Él es el que me guía para hacer cada cosa. Empecé publicando, como todos, una primera fotito en Instagram. Empezó en TikTok. Me disparé en la pandemia porque ya no sabía qué hacer en mis cuatro paredes. En el tema musical, imagínate, pasé por Reinados, luego inicié mi carrera como solista. Y creo que todo ha sido algo que ha fluido en mi vida con la bendición de Dios, con el apoyo de mis padres, ahora con el apoyo de mi esposo, mi equipo de trabajo. Y que la gente lo ha respaldado. Creo que una pequeña clave quizás ha sido mostrarme sin máscaras en mis redes sociales, tal cual les muestro todo en historias, les muestro todo en fotos. Me encanta siempre estar en contacto con mis fans, con mi público, que puedan no únicamente verme como la artista que está encima del escenario, sino como Dayanara, la persona, la chica que trabaja, que sueña, quizás como muchas chicas que están en sus cuatro paredes y que dicen, ¿será que lo voy a lograr algún día? Lo vas a lograr. Las cosas pasan, los sueños se hacen realidad y esta es la señal de eso. Felicidades nuevamente para Dayanara. Gracias, los amo, Ecuador en la casa. Gracias por tanto apoyo. Así que multiplataforma fue la categoría que se llevó Dayanara Peralta anoche en los Hacker Master Awards. Definitivamente ella se merece todos estos reconocimientos. Es una mujer que trabaja junto a su esposo, que es un excelente manager también. Si hubiese en este momento un premio para manager, creo que Jonathan sería uno de los que se lo llevaría. Ese es un excelente manager, sería perfecto. La letra de esa canción, la parte de si me vieron, dicen que me vieron haciendo cositas malas, ten seguro que yo sí fui. Dice Carolina que fue... No, esa parte no fue. La parte de la letra se inspiró en Carolina. Ella lo dijo ayer cuando estaba cantando tu canción, Carolina, era porque yo les decía siempre... Extraño la farra. Extraño la farra, las farras, fanas, el fin de semana. Yo no la extraño. De nada, yo quiero, ¿sabes qué? Manos que dan, reciben. Han sido unas personas que al menos conmigo han sido muy generosos. Dándome trabajo y dándole trabajo a mucha gente. Y me encanta que ellos, por ejemplo, armaron una teletón para la UCI en solo tres días. Son personas, yo siempre he dicho, manos que dan, reciben. Y ahí está el éxito de Dayanara y de Jonathan. Que les va tan bien es por cómo se portan con el resto. Y porque dan trabajo, generan. Y es un tipo muy preocupado. Ellos no duermen, no descansan, no tienen vacaciones. Yo sé que ahí están los resultados. A veces yo le digo, jefe, ándate de vacaciones, respira. Pero mira, ellos solo no paran de trabajar. Y en todo caso, felicidades. Felicidades porque se lo merece. Es talentosa, brillante. Y ese premio, pues el premio aquí de los Master Hacker Awards era merecido. Pero porque es talentosa, porque es brillante, porque ha venido trabajando desde niña. No es una mujer que de la noche a la mañana salió, apareció por allí y dijo, quiero ser cantante. No, es algo que realmente es un amor propio hacia esta profesión. Y hoy por hoy está cosechando esos premios. Y cuando hablamos de la artista multiplataformas, es específicamente eso, ama de casa. Usted que escuche sus canciones, que de pronto las puede escuchar en el Instagram, en TikTok, en Spotify. Es por eso que premiamos, exactamente. Es por eso que premiamos a Dayanara. Porque ella se encuentra en todas las plataformas digitales entregando mucho de su contenido, de su música, de su arte, de su talento. Dayanara también nos ha representado de forma maravillosa. Este año también ha sido, creo, de la música ecuatoriana, de los talentos ecuatorianos. Y eso no solo nos enorgullece, sino que nos inspira a seguir soñando, a seguir creyendo que Ecuador puede traspasar las fronteras. ¿Cómo se llama la fanática, el club de fans de Dayanara? Data Baby. Yo soy, con lo de Baby me gusta más, soy Daya Baby, porque cuando pasó lo de la... Cuando ella nos representó en la OTI fue... No, Viña del Mar. Cuando nos representó en Viña del Mar, yo me pegué... ¿Es un nuevo país? Me pegué una puñetiza con Yuri por interno en Twitter, que tú no tienes idea. Ay, ay, ay. Yuri tuvo que suspender su... Yo fui una de las precursoras de hacerle bullying al concierto de Yuri, siendo una de mis cantantes favoritas, porque no soporté la calificación. La maldita primeravera te llevó. Calificación. Pero la... Oye... Hablo como la defiendo, como la quiero, como la quiero. Oye, este... Y como pareja también tienen club de fans que nace de los Dayanara Babies, que se llama Joda, Jonathan y Dayanara. ¿Qué sé? Chochoby. Que también... Chochoby no existe. Chochoby. Lo hice anoche. No sabes, no. Joda es los fans de Jonathan y Dayanara, que ellos también tienen su podcast, que sale en el canal digital de Estrada Producciones. Felicidades. Cuántas emociones anoche en la primera edición de los Hacker Master Awards. Y ojo que digo, primera edición, porque ojalá y se den todos los años estos premios, porque es solo por... Y para ustedes que están en casita, siempre dan el apoyo a todos los talentos ecuatorianos, a este programa también. Los Hacker Master Awards llegaron con 14 categorías y 4 nominaciones. Y ustedes fueron los encargados de nominar. Y ustedes fueron los encargados de otorgarle ese título en cada categoría, Santiago. Sí, y sabes que lo más bonito de todo fue el hecho de poder compartir con estas estrellas, que también tuvieron la posibilidad de compartir con su público, con su club de fans, y también verlos realmente cómo son. Porque generalmente en pantalla sí somos un producto, tenemos ciertas directrices y demás. Pero al verlos recibir ese premio, emocionarse, llorar, agradecer, realmente a mí me conmovió. Y sabes que también me encanta el esquema de los Hacker Master Awards, que no hizo excepción. Es decir, todos los que ustedes nominaron y que al final fueron los más nominados, entraron ya a la nominación oficial en cada categoría. Y ustedes decidieron, jamás existió algún movimiento para cambiar el ganador. Somos profesionales. Fuimos transparentes al 100% y siempre le dimos a usted la responsabilidad de nominar y también catalogar al ganador. Y de escoger, que la gente se preguntaba que solamente eran los digitales, sin embargo tuvimos los tres premios especiales que no podemos reconocer. Reconocer, claro, a los que tienen experiencia. Vamos con la siguiente categoría, que fue TikTok Master. Y me atrevería a decir que también uno de los momentos más especiales de la noche. Adelante. Entonces, señoras y señores, en la categoría TikTok Master. Y el ganador es... ¡La familia Moreno! ¡Directamente en el Deporto Miego, representando como se debe! ¡Arriba para mí! ¡Arriba para mí! Le doy gracias a Dios por estar donde estamos y también a nuestro público. A todos ustedes que están presentes aquí. Y también, pues, le agradezco mucho a la señora Betty Marta y a Kevin que me abrió una puerta de Juanisa. Y también a todos los que están presentes, que yo sé que le han dado un like a mis videos y a los de mis hijos. Y me siento muy orgullosa de hacer lo que hago, lo hago dignamente y me lo he ganado a pulso. Y me gané a pulso esto con mi familia. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a mi público, lo de este momento se debe también! Y seguiremos videos con la alegría del sabor de la familia Moreno. ¡Gracias! Estoy agradecido y emocionado con mi familia porque hemos conocido a tanto talento ecuatoriano. Lo imposible es posible, así que atrévete a soñar que los sueños sí se cumplen. Me siento muy nervioso. Una vez que estamos aquí, me acuerdo cuando vivíamos aquí en Guayaquil y en toda la pandemia no teníamos para apagar el atento. Y bueno, hoy en día estamos aquí y gracias a Dios, gracias a la gente que nos sigue. La familia Moreira se alzó con un galardón y puso a Manaví en la palestra. Ellos revelan que la clave de su éxito es mostrarse en las redes tal cual son en la vía real. Aquí sus comentarios. ¡Aví, Manaví arriba! Yuca y Verde. A punta de Yuca y Verde, de Manisa y Prieta, fue que se ganaron ese premio. ¡Claro que sí! ¡Caramba! Gracias a Dios y al público televidente que nos ubica en el lugar que estamos. Y gracias a ustedes también y a Ecoavisa también. Bueno, ¿cómo hicieron para lograrse ganar el cariño de la gente? Porque no es fácil tampoco porque sales en un programa y te ganas la popularidad. ¿Qué tienen ustedes que lograron esa popularidad? La humildad ante todo y el esfuerzo que nosotros le ponemos todos los días a los videos. El amor y ponerle mucha sabrosura a tu vida. Así ponle amor a todo. Y la constancia, la constancia que es muy importante. ¿Y dónde sale toda esa creatividad? Del amor y de adentro, de lo que sentimos y de lo que imaginamos. Porque nunca es tarde para cumplir tus sueños. Bueno, la creatividad sale en nuestra vida diaria, de los enojes y mami, de a veces las peleas y le ponemos ahí a los videos. Porque nosotros somos una familia ecuatoriana, real y auténtica. Lo que viven ustedes también lo vivimos nosotros. Yo también metete al tanque, si tienes calor, ya sabes, no dejes tu tanquecito. Ese es el éxito. Ese es el éxito. Y yo me quedo con el ojo así. Así. ¿Cuál es tu tusa? ¿Cuál es tu tusa? ¿Cuál es tu tusa? ¿Cuál es tu tusa? ¿Qué? ¿Cuál es tu tusa? ¿Cuál es tu tusa? Muerte los aplausos para la familia Moreira. Y yo hice mención precisamente anoche en los Hacker Master Awards. Y hace algún tiempo, Gustavo Sagale, que le mando un fuerte abrazo, hizo una campaña con todos nosotros en contacto con la familia. Es mejor. Todo es mejor. Y ellos son la fiel demostración, el fiel ejemplo de aquello. En familia todo es mejor. Y no hay quien estudiar a Hollywood para hacer un contenido que le llegue al corazón a los ecuatorianos y al mundo entero. Simplemente el diario vivir de una familia. El día a día, desde que desayunas, te peleas con tu hermano, te peleas con tu mamá. ¿Qué es lo que cocina? Los chimes familiares. Eso es lo que pega. Que la gente sea auténtica. Ahí se lloró también. Hubo muchas lágrimas en ese momento. Porque la pasaron mal, como muchos ecuatorianos, como muchos lo pasamos en pandemia. Y mira, fueron recursivos y lo superaron. Aparte tienen un corazón de oro. Justamente eso, Mariano. Un corazón de oro. Topando el tema de la pandemia, que sirven de ejemplo. Porque en la vida existen diferentes situaciones complicadas. Que a veces uno dice, ¿cómo voy a ser adelante? Estoy bocido. Sin embargo, no es así. Ellos pudieron demostrar que se pueden levantar. Y mira, hoy por hoy, incluso grandes marcas los auspician en las redes sociales. Un aplauso definitivamente. Son el claro ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Esfuerzo, sacrificio, lucha. Pero sobre todo mucho amor. Porque esa familia te muestra amor. Y swing. Y te identificas con ellos. Tienen más de dos millones de seguidores. Cada uno en sus diferentes redes sociales. Han triunfado. Y el día de hoy merecen este premio. Ellos son el claro ejemplo que lo que Natura no da, Stanislaski no otorga. Yo creo que el carisma, esa sonrisa, esa vibra que tienen ellos que nos llenaron de positivismo, de momentos alegres el día de ayer, es lo que ellos han transmitido y se han ganado el cariño del público. Los felicito. Los sueños se hacen realidad con esfuerzo. Y sobre todo, ustedes no tuvieron que comprar el carisma porque el carisma, el talento, es algo con lo que se nace, no se hace. Felicidades, familia Moreira. Nos quiero mucho. Y gracias. Gracias por sus palabras el día de ayer. Y representando también, por supuesto, a Manaví, la familia Moreira, quien fue también premiada. Nos vamos a un corte. Pero tras la pausa comercial, falta la pareja más viral, el crush digital. También falta el hacker master del año. Nos vamos a un corte. Regresamos con más. Muy recomendaciones, como siempre. Aunque, Santiago, ¿sabes qué? Te voy a contar algo. Cuéntame, Dora. Tengo como ganas de algo. ¿Ganas? ¿Cómo de qué podría ser? ¿Qué te apetece? No sé, de un pollito salteado en finas hierbas. Ese sonidito del aceite. Ay, qué rico. Pero no de cualquier aceite, Dora. Tiene que ser aceite original y aceite girasol. Tú lo has dicho, mi querido Santiago. Aceite girasol que contiene vitamina E y omega 6. Y es libre de colesterol y grasas tranca. Entonces, vamos, yo te invito de una. ¿En serio? Gracias, amigo. Recuerden, aceite girasol, el número uno. En los corazones de los hogares de los ecuatorianos. Ok, vamos a continuar con más. En la siguiente categoría. Adelante, por favor. Bueno, acá estamos con Jonathan Estrada. Se arrasaron los premios. Tanto Jonathan como Dayanara. Felicidades. Tuve la oportunidad de entregarte el premio. ¿Cómo te sientes? Si no alguna, pues un premio es un reconocimiento del trabajo y el esfuerzo. No, primero agradecido con los hackers, con el Coavisa, por haber armado este lindo evento, esta linda premiación, uniendo a la televisión con lo digital. Creo que también eso represento yo. Nací en televisión, ahora estoy 100% en digital. Así que nada, feliz, feliz con la gente. La gente es la que vota. Mis reinitas, mis panas, mis brothers que votan y que votaron. Desde el día uno he contado con ayuda. Cuando estaba en televisión votaban en los ITV por mí. Siempre estuvieron ahí. Y ahora están en estos nuevos premios. Así que feliz, agradecido. Gasolina, bendición para seguir mañana con más ganas trabajando, creando contenido, creando trabajo, aprovechando que tenemos hoy por hoy trabajo. Así que nada, feliz de la vida, compartirlo con Dios, con mi familia, con todo mi equipo de trabajo. Y sobre todo con la gente que me aguanta, que me apoya y siempre respeta mi trabajo y le da mucho cariño. Tenemos, tú sabes, los sketchs también súper cómicos que los subimos en Facebook, en Instagram. Así que creo que esto representa un poquito de todo el trabajo que da mi equipo, al cual también me debo, al cual mando un abrazo gigantísimo, un agradecimiento. Y a mi gente, ellos me motivan, los colegas, la competencia también te motiva a que seas más creativo, a que no te duermas en los laureles. Hoy me llevo este premio, el próximo año si me lo quiero volver a llevar, debo de seguir trabajando durísimo. Así que nada, eso para mí significa más gasolina para seguir trabajando y agradecimiento a Dios y a mi público. El creativo, el digital creativo, la verdad es que un gran reconocimiento, un gran premio. Y de todo lo que hace Jonathan Estrada, debo resaltar el hecho de que es una plaza de trabajo para muchas personas. Es todo un equipo que trabaja arduamente para poder llevar ese contenido del que usted disfruta. Se lo merece el premio y sabes algo también que es muy importante recargar la ayuda social que hace, porque mucha gente solamente hace su programa para dulea, figuretea y demás. Sin embargo, él sabe a dónde quiere aportar y a dónde quiere llegar y qué mejor que también lo hace con el público. Sobre todo destacar la perseverancia, la pasión y el compromiso que tiene con su público de siempre innovar y cada vez que vemos su producto, su contenido, siempre con buenas visitas. Así que felicidad por este premio a Jonathan Estrada. Y recordar que estos premios los eligieron ustedes, escogieron ustedes a los ganadores y él hace un humor del corazón, un humor del bien, por decirlo de alguna forma. No tiene que hacernos reír con un doble sentido y con humor negro. Y eso me encanta, además que me encanta que trabaje en familia y se porta tan bien con los empleados, porque tú sabes que no se ha escuchado nunca. Eso, eso es lo que yo quería. Fuerte los aplausos para Jonathan Estrada. Ahora nos vamos a un corte y después de la pausa tenemos muchas más categorías y más premios. Ya volvemos. Una de las más premiadas, Virginia Limongi. Véalo ahora. Lloró de la emoción. Virginia Limongi ganó dos Hacker Master Awards. Uno a la revelación de televisión y otro como la más sexy. Y la ganadora es Virginia Limongi. Virginia Limongi. El trabajo por sorpresa. Y ahora lo tenemos de un curso, pero nada, somos mujeres y hemos enseñado que lo sexy se puede mostrar sin caer en lo vulgar. También agradezco el reconocimiento porque siento que es necesario que una mujer se sienta femenina y se sienta bien en su propio cuerpo El saber que es nuestra piel y que no nos sentimos avergonzadas de que se pueda mostrar en redes sociales Hoy les agradezco a los ángeles de la nominación y a ustedes, el público que votó Por hacerme merecedor de un premio que yo quisiera dividir con cada una de las chicas Que hace mucho tiempo las veía como un referente, no solamente de belleza, de ver que es sexy, sino también de inteligencia De los poderes que nos podemos, nosotras las mujeres, empoderar y decir, esta soy yo, este es mi cuerpo, este es mi piel Y no me da miedo postarme tal como soy, muchísimas gracias Y la donadora es... ¡Beginia! ¡Beginia! Decirles que no había pensado en qué decir en este momento sería una mentira Hace un año, muchísimas veces, bueno así parece Ingresé a la televisión en algo que realmente para mí fue un experimento Y quiero agradecer principalmente a mi casa televisiva en Coavisa por darme la oportunidad Porque muchas veces lo deseamos, pero entonces nos presenta esa oportunidad para poder darnos cuenta de lo que valemos y lo que podemos llegar a alcanzar Seguidamente a mis compañeros que han sido cruciales en este crecer dentro de la televisión A Kevin Amaguaña, muchísimas gracias amigos por ayudarme a crecer mucho más en redes A mis directores, Betty Mata y Pedro Peña Fiel Justamente cuando yo comenzaba a dar mis pequeños pasos dentro de la televisión Me crucé con Pedro en una entrevista de un caso social Yo no sabía cuál era su título dentro del programa y tampoco su cargo Tuve una conversación muy amena conmigo Y hoy quiero agradecerte Pedro de manera especial Por ver en mí Desde el primer día El primer día que se podía formar aquí Ha sido un camino difícil En los de altos y de bajos ¡Le vamos! Gracias Hemos tenido que hablar en algo que era mi mayor tuya La comunicación Cuando empecé con mi entrevista dije que quería que mi hija me viera en un futuro Y dijera que es mujer sin etiquetas Una mujer que no tiene miedo a superarse y al verse vulnerable Quiero agradecerle a la prensa tradicional, a mis amices Que son una comunidad que me respalda en cada proyecto loco en el que ingreso Sin ellos yo estaría hoy aquí Y mi corazón está puesto en cada uno de esas personas que han conectado conmigo y con mi trabajo Finalmente Quiero agradecer a Pedro de manera Se preguntarán por qué Nosotros teníamos una casa Y una vida planteada en portugués Me llaman y me dicen Que voy a ser posiblemente una de las escogidas Y le digo amor Y si dejamos todo Y él me contestó lo que sea mi amor Si este es tu sueño La bella Manaba abre su corazón y responde para hackers Le agradezco mucho al público que votó por mí Que me consideró la más sexy Que no lo esperaba Pensé que me iba a ganar Ryanara Y a la revelación de televisión Creo que ha sido el que más ha pesado en mi corazón Porque ha sido un año de mucho esfuerzo Muchas lágrimas realmente Pero muchas ganas de seguir adelante Reinaldo Creo que al final de cuentas Esto se resume en ese premio que me guía Para poder mejorar aún más Sabes que definitivamente si tocaste la fiebre de los corazones De todo lo que estuvimos aquí Cuando te pusiste a llorar Y agradeciste al amor de tu vida Que bonito es esto Si porque Ay si te dijera Hemos pasado por tanto Y cuando yo llegaba llorando a mi casa Él era la persona que me decía Mi amor tranquila Nadie nace aprendiendo Es un camino difícil Pero no es imposible Y aquí estoy yo Por eso lo vimos bailar conmigo Cantar conmigo Por eso le dediqué unas palabras en portugués Para que él sintiera realmente Lo que siento Y el agradecimiento inmenso Que le tengo Por ser parte de este camino conmigo Fuerte los aplausos a Virginia Limongui ¿Y saben qué? Doble premio Revelación de televisión Que definitivamente ya todos los días demuestra Cómo se va superando cada vez más Y en la parte de la categoría de sexy Yo a eso le añadiría sexy y elegante Porque esto es Virginia Limongui Oye, ¿sabes qué? Ver ayer Tú la ves en persona Mi mamá me dijo Qué mujer para deslumbrante Qué linda que es Es una persona que realmente pasa por tu lado Y solo emana cosas positivas Y es tan linda como ser humano Y ella es deslumbrante Yo creo que ese es su gran éxito Y sabes que mantiene su humildad Hermosa, bella, hermosa Ok, un beso gigante para mi querida Virginia Limongui Nos vamos a un corte Y regresamos con madre Regresamos con más Y para decirte Que no te pierdas la emocionante novela La patrona Y por qué no te la puedes perder Porque está buenísima Y nos tiene a todos enganchados Además que el espíritu de la patrona Está tomando el control ¿Saben de quién? De Marial y Carolina Y si te emocionas Con la rivalidad entre estas dos rubias No puedes perderte esta apasionante historia Es una pelea de poder entre Antonia y Victoria En la que solo una rubia podrá salir victoriosa No lo olvides Todos los días En Quito después de los hackers Y en Guayaquil a las 5 de la tarde La patrona Y aquí, ¿qué rubia es la patrona? Yo obviamente Obviamente Nada que ver ¿Le metió la patrona o Chucky? Decimos Chucky Samos Ok, chicos La verdad es que me encantaría Poder compartir con todos ustedes Nuestra audiencia maravillosa Toda la premiación Ya estamos llegando al final Así que no alcanzó Pero seguro la traemos más El día lunes El día lunes, por supuesto El día lunes Así es Agradecerles como siempre Por su sintonía Agradecerles por la acogida A los Hacker Master Awards Quiero agradecerle a ustedes Al público Que es muy importante A toda la prensa Que se dio cita Para cubrir los premios Porque sí Unidos Unidos somos más fuertes No hubo distinción de canales Ni porque yo estoy allá No, todos se dieron cita Y el evento fue todo un éxito A todos los invitados A todos los que asistieron A los nominados Por emocionarse Con cada uno de los premios La verdad es que fue una noche Cargada de buena energía Eso es lo que yo sentí Santiago Y se pudo sentir En todo el ambiente Todos disfrutando Un lleno total Un éxito total Agradecerle a todo El equipo de producción Que jamás Tuvo descanso Arrancamos muy temprano Por la mañana Y terminamos A alta horas de las noches Pero creo que Con la satisfacción Del trabajo Y de la labor cumplida Porque llevamos Lo que queríamos hacer Mi querido Santiago Y ya para cerrar Dora También queremos dar Un agradecimiento Súper especial En nombre de mis compañeros A esta empresa A Ecoavisa Que empezó siendo Un segmento Un reality dentro de En Contacto Y hoy por hoy Está consolidado Como el programa único En la televisión nacional De Farándula Y siendo líderes Un abrazo Y agradecimiento a ustedes Y al mentalizador De todo esto A Gran Hacker Pedro Café Como le decimos todos De cariño ¡Nos despedimos! Gracias por dejar las tardes ¡A ver!